Willy Perro Willy Perro Yo soy Willy Perro, me quería presentar Soy el perro del perro, llamado Mike Crack Soy negro y juguetón, un poquito travieso Me he hecho pipí en el suelo, lo confieso Y es que esto es lo más, vivir en esta casa Mike me cuida mucho, todo el tiempo me abraza Quería conoceros porque quiero jugar Con todos esos Mikeys que tiene el dueño Mike Mikeys de corazón, Mikeys de corazón Me llamo Willy Perro y quiero daros mucho amor Mikeys de corazón, Mikeys de corazón He encontrado una familia que me va a cuidar Estaba en una caja, me querían abandonar Pero ahora soy feliz, jugando con juguetes Me paso el día durmiendo mientras Mike me besa y mece Si quieres un consejo, jamás compres un perro Adóptanos pues el calor es nuestro sustento De ser un infeliz, a estarlo más contento Pues vivo con un chico que le gustan mis deseos Deseo estar tranquilo y aprender muchos trucos Deseo ser youtuber y estar la mar de cuco Que vengan los compas, los quiero acariciar Pues todos son familia, los compas son lo más Compas de corazón, compas de corazón Quiero ser perrotuber, por favor Compas de corazón, compas de corazón Cuando te equipas vienes por mí Con tu guira y sabes que estoy ahí Es una pena que uses eso, es muy molesto Yo tengo que huir Oye que no seas malo, si te descuidas te gano Se te vea la degua, ese hack que gastas Ven te mato con la mano Actívate, lo que tú quieras Mira te digo no se juega así Tú deberías de pedir perdón Yo nunca quise parecer en ti Conmigo sí, que aprenderías Eres más nubi de lo que creí Hacker a la vista Despegando de la vista Odio, odio a los hackers Odio, odio a los hackers Mátame a tu manera Te vale aunque no quieras Odio, odio a los hackers Odio, odio a los hackers Volando por el aire Así no te para ni nadie Tú le tiras flecha pero no se mueve Tu paso por el server va a ser muy breve Quita ese que Laura que me desespera Deseo que un admin venga aquí y te vea Eres un poco enough que come mientras estás corriendo Sé que voy a perder pero menos me defiendo Ya no puedo más, mi cabeza ya no aguanta Por esto my gravedad me desencanta Que me mate ya y con esta me olvido Y que no haya más, es lo único que pido Y si te veo yo iré de ti Sé que estás ahí Vienes a por mí, hacker ¿Hacker?